Bueno amigos, estamos listos para presenciar algo histórico, algo único acá en mi hogar. Esta perrita que está acá, la rescatamos no hace mucho. ¿Será que tiene acá, alguien me da información? Un mes y medio, bueno, un mes y medio que la rescatamos. Estaba en la parte de afuera y los perros la estaban acosando, ¿no? Quieren montársela y lastimarle. Como era muy pequeña, bueno, vamos a presenciar, no sé, algo histórico, como les digo. Gente, quiero compartir con ustedes esto. Este es el parto de ella. Y bueno, vamos a esperar que nos dé la sorpresa de con cuántos perritos... ¡Pubichita tiene dolor! Con cuántos perritos nos sale porque es muy pequeñita, ¿no? Tal vez sea su primer parto. Porque es como cachorritas, ¿se le ven? Miren, ¿me ves cachorrita? Y bueno, ya nosotros nos dimos cuenta que estaba preñada cuando ya viven pasando los meses, ¿no? O sea, los días y vimos que se estaba poniendo muy panzoncita. Y miren, ahorita está ya... Ya está en momentos de dar a luz, de parir. Pobrecita, debe sentir muchos dolores. Así que no quiero estresarla, solo voy a acariciarla. Miren cómo se queja, amigos. Vamos a ver cuántos. Yo digo que son dos, no sé. A veces las perritas chiquitas dan sorpresas. Sí. Y puede ser que tengan más. Una perrita de mi hermano igual era pequeña. Y tenía... Tuvo como cinco o seis. Sí, ¿no? Cinco o seis. Bueno, vamos a esperar. No estresar al animalito. Vamos a... Vamos a presenciar nada más, pero así como que no vamos a cansarle mucho. Le pusimos el nombre Bianca, porque el color de ella es como blanquita. Y le dijimos, ¿por qué no Bianca? O sea, vamos a ponerle Bianca ya. Así que nada, vamos a ver cuántas sorpresas nos dan. Yo digo que... Vamos apostando, chicas. Yo digo que... Yo digo tres. Yo digo dos. Yo digo tres. Yo digo cuatro. A ver, Maite dices... Tres. Tres. ¿Tú? Cuatro. Cuatro. ¿Tú, Nicole? Cuatro. Yo digo tres, de verdad. Tres. Ya, yo digo, a ver. Yo creo que dije tres. Yo creo que dije dos, ¿no? Dos. Vamos a ver quién acierta. Acá las chicas o yo. Uy, miren. Bueno, amigos, esperemos. A ver. Hemos puesto esta manta encima del mueble para que no deje sus fluidos. Y los manche. Hemos sacado también los espaldales. No quiere hacer en la cama de ella. Sebi no dijo, acá quiero hacer. Y bueno, eso es donde escogió. Y ya recuerden que cuando van a parir ellas escogen nido. Y ya se hacen un tipo nido. Uy, no, no. Traten de no hablar mucho para que no estreses. Amigos, no voy a hablar mucho porque no quiero estresarla. Quiero tenerla. Es que ellos hacen así para hacer el nido, ¿no? Ya desde anoche comenzó con esa inquietud. No estaba inquieta, rascaba. Pero, miren. Bueno, luego de haber transcurrido unos 10, 8 minutos nada más. Miren que ya botó por ahí un líquido. Y aquí viene. Aquí va a venir el primer baby. Miren, gente. Y ahí lo va. Ahí lo está empujando, miren. Mi pobrecito. Su primer baby a las 4 y 38. 4 y 38. Su primer baby. Que ya viene en camino. Que color blanquito se lo ve. Quieta, nena. Quieta, quieta, nena. Bueno, es el primer baby. Vamos a ver cuántos más vienen en camino, ¿eh? Sí, muero. La quesita, ¿eh? ¿Qué mami, ah? ¿Nunca has visto parir una perlita? Ella está inquieta, está escurriendo. ¿Qué está pasando por acá, eh? ¿Qué curioso? Hay una otra contracción. Dale, nena, tú puedes. Yara. Bianca. Bianca. Hasta en los perros me equivoco el nombre. ¿Qué qué dice, ah? ¿Qué pasa, mami, ah? Es que es la más pequeña que me dice. ¿Qué pasa, hermano? Está escurosita la quesita. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? 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 Está curiosa la quesita. A ver el bebé, ¿cómo está el bebé? ¿Ve ese bebé? ¿Ve tal vez? Es machito, gente. El primer bebé es machito. Ah, qué lindo. Amigos, son las cinco y cuatro minutos. Cinco y cuatro minutos exacto. Y ahí viene otro bebé. Otro bebé más. ¿Qué es el segundo, né? Bianquita, eh. Segundo bebé. Te dije que dos no más. Así que dos no más. Y me hagas ganar la apuesta. Ahí está la linda también. Viendo la novedad. ¿Qué más linda? Mira, a ver. Porque un día... Dice el gusto de otros cachorros. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Ah, le toca a ella. Toca ayudarle porque... Ay, me da miedo. Ayúdale, ayúdale. Es que está desde antes. Ya tiene ya rato. Ahí viene los dos, los dos babies. Uno es como color cafecito. Solo que se le va oscuro por lo que... Por lo que está mojado. Con ese líquido, ¿no? Amigos, cuando son las 6 con 30... No, las 5 con 35, ¿no? Sí, 5 con 35. Viene el tercer bebé. Y este es un blanquito. Un blanquito. Recordad que tiene hasta ahora dos machos. El cafecito oscuro es macho. Y aquí viene el tercer... Pero es blanquito. No sé si esta sea hembrita. Ya van dos machotes que se está tirando esta... Bianchibiris. ¿Quién diría? En esa pancita y en ese cuerpecito. Que haya tres babies hasta ahora, ¿eh? Bueno, amigos. Miren ya. Este es el tercero. Y también el macho. Miren que son tres machotes que tiene ahí. Pero este, el último... El tercero es el más grande hasta ahora. Y bueno, ya saben que si ustedes quieren adoptar uno de estos cachorritos, me van a escribir. Pero bueno, como son babies, se los adoptan después de que ya comienzan a comer, ¿no? Del mes y medio, chicos. Así que, pues bueno, yo les iré dando el dato de que ya están listos. Igual subiré en mi fanpage. Las fotitos de ellos en mi Facebook. Para que ustedes puedan saber. Tres babies hasta ahora. Mi querida... Bianca. Baby Dambor, Baby Dambor. Este es el cuarto, el cuarto, el cuarto. Ahí vienen caminos, señoras y señores. Es otro blanco, al parecer. Ya que... Ahí vemos la patita con la colita. Ahí viene la otra patita. Señoras y señores, es un blanco. Es un blanco. Y ahí, pújalo, pújalo, mami, que ya viene. Dale. Cuarto bebé. Hasta ahora tres machotes. Tres machos que vienen. Ojalá esta sea la hembrita. Y sea la última. Porque de verdad, ya está preocupante de este... Querida Kiarita, que ya son cuatro. Bianca. Querida Bianquita, dígame. Kiara, perdón. Querida Kiarita, ya puede hasta... Ya cierre la fábrica. Ella se llama Bianca, no es Kiara. Querida Bianquita, ya cierre la fábrica, mami. Porque ya son cuatro con ese. Imagínate. ¿Quién iba a decir que en esas pequeñeces... Ahí está, ¿no? Hasta el momento están los tres chiquitines. Tres chiquitines aquí. Tres chiquitines. Miren. Con tres bebés. Con tres bebés que tenemos. Pero el cuarto no puede salir. Ya, amigos, miren. Este es el último porque ya está la placenta. ¿Está comiéndose la placenta? Es el último porque la mamá se está comiendo ya la placenta. Que es lo último que ya salió con él. Y se estaba ahogando. Miren, amigos. Que yo tuve que jalarlo. Tuve que dejar de grabar un rato. Porque... Tuve que jalarlo con las dos manos. Ya no salía. Tenía los pies morados. Y noten ahí que se está... Está recuperándose recién. Verá, verá. Ahí pega como... Esa salada de aire. Porque estaba ahogándose. Y nos despedimos con este video. Y además después hemos de subir unas fotitos por acá. Cómo están creciendo. O cómo están, ¿no? Pero este es el cuarto bebé. Y es el último porque salió con placenta y todo. Bueno, estaremos pendientes de las personas que quieran adoptar estos cachorritos. Ya saben. Me escriben, amigos. Bueno, mis amigos. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenía cuatro perritos acá, bianquita? Bueno, ya después de una hora cuando todos... Ya habíamos estado ya satisfechos de que había parido cuatro perritos. Nos salió con esta sorpresa. No sé por qué salió después de haber salido la placenta. Pero salió este negrito que está acá. Y para sorpresa de todos es que todos son machitos, mis amigos. Ahí está la mamá inquieta porque sus hermanitos están acá. Y ella ya pues está inquieta, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo allá para que no se inquiete más. Miren. La familia está así. Ellos tienen seis días de nacidos. Todos son machitos, como les digo, mis amigos. Recordarles que esta perrita de aquí estaba en la calle. Y la entramos porque estaba en celo. Y, bueno, había perros que la estaban como que acosando, ¿no? La hacían como lastimar cuando se le paraban encima. Entonces la entramos. Únicamente por ese día dijimos vamos a entrarla para que descanse, como quien dice, ¿no? Además necesitaba alimentarse porque estaba en la calle. Vino más flaquita. Ahorita ya está como tomando un poco de forma. Vino bien flaquita, bien sucia. La bañamos. Ahí la voy a dejar que se vea mejor que estoy tapándole. Entonces, y bueno, para sorpresa nuestra es que días después ya se la veía más gordita, más gordita, más gordita. La barriguita se le iba rotando y ya pues todos sospechamos de que estaba preñada. Y bueno, ahí está el resultado. Como les digo, los cachorritos tienen seis días de nacido. Cuando ya tengan el mes y medio por ahí, que ya estén más duritos, ya puedan comer. Los estamos dando en adopción. Así que si usted es mi amigo, mi amiga, es responsable, ama las mascotas, quiere las mascotas, necesita una mascota. O está en sus planes comprar una mascota. No compren mis amigos. Más bien adopten. Que pues son perritos muy bonitos. Miren, la madre es pequeña. No va a ser perros tan grandes. Miren que casi me cabe en la mano, como pueden ver. Todos son machitos. No hay ni una hembra. Oye, no hay tres pares. Tengo, miren, hay cuatro, tres. Uy, ya se lo voy a. Tres. Tres son blanquitos, ¿no? Tres blanquitos. Ahí están, ahí están, mamá. No se preocupaba por ello. Y tengo este cafecito y este negrito. Así que estos son los modelos que tenemos por ahora. Y ya se los dejo porque ella se inquieta mucho. Así que cuando tengan el mes y medio, mis amigos, pues ya las personas que quieren adoptar me pueden ir escribiendo. Acá abajo, diciendo que cachorrito quisieran. Pero yo sí les voy a decir que me envíen fotos para estar tranquilo de que van a un buen hogar, ¿no? De que quieran las mascotas. Así que, mis amigos, bueno. Yo con esto voy a despedir este video ya. Lo hice en dos partes porque la verdad no pensé que iba a tener el último perrito que salieron cinco machitos. Y esta es la feliz mamá de cinco machitos. Así que ya saben, mis amigos. Si quieren un perrito, me avisan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!